Tu rompiste mi amor Te lo voy a devolver Tu rompiste mi amor Parecer Somos cuatro, somos cuatro, somos cuatro Venga crack, ayúdame, ayúdame acá Si yo veo el sol, me voy a devolver Venga un café y yo me voy Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tu rompiste mi amor Te lo voy a devolver Vamos, 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 vamos Perdimos la partida crack No puede ser No quería perder la partida Crack Vamos 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 Al pokemon crack Vamos a hacerle el pokemon La del mister Hay que alzar la mira Alzar la mira No 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 se la juegue Por que se la juegue Por que se la juegue Los padrones Ah Hay una puede ser Yo voy a probar Se llama... Hijo de dios Si digo una clara No, 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 no 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 No, no, no Vengan, vengan, vengan Calio en mi trampa Estos...estos...Hijo de dios Cayo en mi trampa Eventualmente Cayo en mi trampa Cayo en mi trampa este Hijo de dios Vamos! 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 No 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 no! De la guerra remata, de la guerra remata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerst alive! ¡Gracias! tu papi, tu papi hijo de dios hijo de dios tu sabes muy bien que yo soy mi don para esto la decía de bromas por si acaso vamos 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 esa es muchacho vamos ole 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 ya ganamos esta partida ole 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 ya ganamos esta partida ole 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 para acá para acá vámonos a la casita para aguantar un ratito que no tiene droga que no entiende ya falta una un round no más bro y ganamos y ganamos heroico heroico en mi tiempo oh 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 2 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 16 15 16 16 17 17 17 18 18 18 20 20 21 22 22 23 ¡Heroico! ¡Vamos! ¡Heroico! 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 ¡Hero Y bueno, cracks, denle like Suscríbanse al canal Compartan el video A bomba Y nos vemos en el siguiente video Crack Cuídense mucho, cracks Nos vemos, cuídense mucho, que Dios los bendiga Muchas bendiciones Y éxitos Éxitos, éxitos, los quiero mucho Bye, bye Cuídense mucho, brothers